Sí, efectivamente, febrero es el mes de las preinscripciones y además tenemos este día personal de la Secretaría de Educación Pública contestando la llamada telefónica con las dudas que usted tenga. 893-7750. 893-7750 es nuestro número telefónico. Voy a tener una charla y si le quedan dudas después de esta charla, entonces llámenles por teléfono, 893-7750. Saludo esta mañana a la doctora María Coral Morales Espinosa, ella es directora general de Planeación de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gusto saludarla. Muchas gracias. Comienza el periodo de preinscripciones el día de hoy y termina. El 28 de febrero, Juan Carlos, hemos decidido en Puebla tener todo el mes para realizar este proceso. Este proceso se puede desarrollar a través de diferentes ventanas. Hay varias formas de llevarlo a cabo. Así es. En la Secretaría de Educación inicialmente sugerimos la preinscripción en línea. Los padres de familia, madres o tutores pueden ingresar al portal de la Secretaría de Educación, www.cep.puebla.gov.mx y allí tener a la mano la NIA, que es un número de identificación del alumno, la CUR, un comprobante de domicilio y muy importante el dato del centro de trabajo o la escuela, la clave, para preinscribir a sus hijos. Pues esa es una forma. La otra manera es, y pensando para la gente que vive en las zonas rurales e indígenas, puede asistir a la escuela y ahí presentarse con estos mismos papeles para realizar la preinscripción. Y además en las coordinaciones regionales de desarrollo educativo, las 19 que están en el estado, el proceso va a durar hasta el 30 de abril. ¿Por qué hasta el 30 de abril? Pues porque siempre, bueno, habrá casos, ¿verdad? Como excepciones, niños que vengan de otro estado, padres de familia que por algún motivo hayan extraviado documentos y pueden asistir a las coordinaciones regionales de desarrollo educativo. Vamos por partes, doctora, vamos a tratar de desmenuzar el tema y empecemos con aquellos papás que pretenden preinscribir a sus hijos en línea, que yo coincido con usted, tendría que ser la forma más sencilla. Y voy con preguntas concretas. ¿El sistema en línea ya está abierto en este momento? Está abierto en este momento y los padres de familia requieren el NIA para ingresar o la CUR. De ahí se desplegará la pantalla y podrán acceder con datos generales. Si el niño va a preescolar, a primero de preescolar, no tiene NIA, ¿dónde se obtiene o qué sucede? Ah, bueno, ellos entran, ingresan directamente con su CUR y el padre de familia capturará todos los datos que ahí se piden, incluyendo el domicilio. Es decir, si el niño o si el papá ya tiene el NIA del niño, ya el sistema precarga la información. Exactamente, sí. Correcto. Ahora, el sistema nos decía, pide un comprobante de domicilio. ¿Qué se hace con ese comprobante de domicilio? No hay que cargarlo, simplemente hay que capturar el domicilio porque para que el niño ya ingrese a la escuela se requieren de varias consideraciones en escuelas de alta demanda. Entonces, bueno, una consideración es el domicilio del chico, que la escuela pueda estar cercana al domicilio del niño. Le piden a uno la clave de la escuela. ¿Dónde consigo la clave de la escuela? Ah, bueno, mira, afortunadamente la mayoría de escuelas ya tienen, es un requisito que tengan anotado el nombre de la escuela y su clave de centro de trabajo en las fachadas. A la vista. A la vista del público. Sin embargo, pues también pueden asistir a la escuela o buscarla por internet. ¿Cuántas opciones me ofrece el sistema de claves? Es decir, yo quiero que mi hijo entre a esta escuela, pero si no es posible que entre a esta otra. ¿Cuántas posibilidades me da el sistema? Tres. Tres. Te da tres posibilidades. Por supuesto, llenarás la primera en la que tú prefieres. La primera es la que uno preferiría, ¿no? La ideal. Exactamente. Y en ese orden, tres datos de escuelas. Entonces, yo lo primero que les diría a los papás es, papás, antes de que se metan al sistema, tengan a la mano las tres claves de las escuelas que ustedes estarían pensando para sus hijas o sus hijos. La número uno, la ideal, la que ustedes quieren, la que ellos quieren, la opción número dos y la opción número tres, y en ese orden anotarlas en el sistema. Así es, así es, Juan Carlos. Para los papás, reiteramos que van a inscribir a sus hijos por primera vez en el sistema educativo, los pequeños que van a primer grado de preescolar, que no tienen la NIA, se necesita la CURP y luego ellos sí tienen que cargar toda la información. Todos sus datos. Todos los datos de los niños y de los niños. Sí. Esto sucede, esto se va a poder hacer todos los días desde hoy y hasta el 28 de febrero. Exactamente, y en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ah, ok, y el sistema está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche. Perdón, el sistema está abierto las 24 horas. Correcto. Y para dudas se tiene un número de la Secretaría de Educación, un 01-800-984-32. Lo vamos a poner en pantalla ahorita mismo. Exactamente, para que los padres de familia que tengan algún problema puedan llamar y nosotros solucionar las dudas. Ahí está en pantalla el teléfono, téngalo a la mano, anótelo, se lo vamos a dejar unos minutos más, 800-984-32. Doctora Coral Morales, cuando comienza el periodo de preinscripciones, los primeros tres o cuatro días, es muy común que la gente entra al sistema en línea y pues los sistemas no son infinitos, los sistemas de repente se saturan. Pero uno quiere entrar ahorita, justo a esta hora, porque quiero que mi hijo vaya al CENCH, quiero que mi hijo vaya al BINE, quiero que vaya al Centro Escolar Morelos. ¿Tiene algo que ver si yo me registro primero o lo hago más adelante o cómo es ese proceso? ¿Qué sucede? Es decir, ¿quién a la hora de la hora determina, cuando termina este proceso de preinscripciones, quién determina a qué escuela finalmente irá cada niño? Ah, ok. No importa si lo haces hoy, lo haces mañana, lo haces pasado, ¿sí? Realmente el sistema va a estar abierto, se le da al papá un folio, la hoja que se imprime trae un folio, y ese número le sirve para todo el proceso. ¿Qué es lo que determina el que tu hijo se quede donde tú quieres o no? La capacidad que tiene la escuela. Y bueno, acabas de tocar un punto. Hay papás, ¿verdad?, que prefieren que sus hijos estén en estas escuelas antiguas, de mayor prestigio, pero que desafortunadamente están completamente saturadas. Para estos papás nosotros les estamos invitando a que estén abiertos a otra opción. No se puede recibir a todos porque llega a haber grupos de más de 40 niños. En estos grupos, pues la calidad educativa, por muy excelente que quiera ser, pues va a topar con obstáculos por la gran concentración de niños. Entonces, al final lo que decide, la primera cosa que decide el que tu hijo se quede ahí, pues es la capacidad que tiene la escuela. En segundo lugar, si tu hijo o hija tiene alguna necesidad de educación especial, pues este niño puede ingresar a la escuela de su primera elección. Esta es una condición para dar una mejor atención, que el niño esté a gusto y que el papá esté a gusto y seguro de dónde va a estudiar el niño. Y después hay otras consideraciones, por ejemplo, si tú ya tienes un hermano que va en esa misma escuela, bueno, pues ese es otro factor que abona a que puedas quedarte ahí. ¿Todas esas consideraciones las hace el sistema en sí? Pues las hace el sistema exactamente porque si yo como mamá voy a ingresar el NIA de mi hijo, ahí hay una opción en la que se me pregunta si tengo otro hijo. En esa escuela. Y entonces yo lo anoto, exactamente. Doctora Coral Morales, nos están diciendo personas que no pueden entrar al sistema. Mi productor, Ricardo Aguilar, me dice que ellos en la cabina sí pudieron entrar. ¿Qué quiere decir? Que seguramente, lo que decía hace un momento, todo mundo trata de entrar a esta hora y se satura el sistema. Mire, nosotros en vivo sí podemos entrar, sí estamos entrando en este momento. ¿Qué le sugerimos? Que lo intente una y otra vez. A lo mejor su red, la red de su casa anda lenta. A lo mejor el sistema, en ese momento en el que usted está entrando, está saturado. Inténtelo. Nosotros aquí en nuestra cabina sí podemos entrar. Sí hemos podido entrar. Me está diciendo el equipo de producción que sí se puede entrar. O sea, tenga paciencia, inténtelo. De repente hay quienes lo intentan o muy temprano en la madrugada o muy tarde en la noche. Así es, Juan Carlos. Bueno, pues hay que buscar por un lado los tiempos que nos acomoden y por otro, como bien dices, pues los sistemas, por muy buenos que sean, pues llegan a colapsar. Pero, afortunadamente nos acompañamos de alguien que es el que lleva el control del sistema, pues, este, para demostrarle al público, pues, que se le han puesto todo el empeño para que este proceso de preinscripción, pues, sea útil, sea fácil, menos engorroso. Hemos hablado del sistema para preinscribirse en línea. Para hacerlo de forma presencial en la escuela o en la CORDE, ahí sí hay que llevar físicamente los papeles. Sí, una copia del NIA, de la CURB, del comprobante de domicilio. Es importante que les comente a tu público, Juan Carlos, que no se está solicitando en este momento acta de nacimiento. Correcto. Ni original ni actualizada, porque fíjate que en ese afán, pues, ¿no?, de tener todo en orden, a veces se solicitan documentos que en este momento no son necesarios. Entonces, este, probablemente quien tenga un acta de nacimiento deteriorada o tenga algún problema entre acta de nacimiento y CURB, este, le aconsejamos que vaya realizando su trámite. Claro. Porque en agosto, pues, seguramente. Se lo van a pedir. Lo vamos a pedir. Sí, en este momento no se requiere, pero si hay algún problema, pues, váyalo regularizando para que en agosto ya no haya problema. Así es. ¿Cuándo se da a conocer en qué escuela quedó el niño o la niña? En el mes de junio, en el mes de junio. En el mes de junio se publicará la lista de en qué escuela quedó cada niño o cada niña, ¿no? Así es. En el mismo portal de la Secretaría de Educación, este, se publica la lista y en las escuelas, todas las escuelas van a tener acceso a ellas y serán listas públicas. La CEP nos está haciendo favor esta mañana de tener a una parte de su equipo en nuestras instalaciones. Si usted quiere, después de esta plática que hemos tenido, tiene alguna duda, quiere complementar la información, llámenles 893-7750. 893-7750. Van a permanecer hoy hasta las 9 de la mañana. Así es que les puede llamar 893-7750. Y pondremos en pantalla nuevamente el número telefónico de la Secretaría de Educación Pública, donde usted podrá resolver de 8 de la mañana a 8 de la noche cualquier duda que tenga. Si el cabina de producción me ayuda, 800-900-8432. 800-900-8432. Me preguntan, ¿es cierto que en aquellas escuelas como los centros escolares, que tienen todos los niveles educativos, ya de plano no hay lugares para primero de primaria o para primero de secundaria? Muy seguramente. Sí, muy seguramente. Pues el niño que viene de sexto de primaria pasará a primero de secundaria y ocupará los lugares. Y a eso le llamamos la capacidad instalada. Ellos desde hace 3, 4 años tienen muy pocas posibilidades para ingresar a niños que no vienen de su propio sistema. Sí queremos hacer pues este llamado, ¿verdad? A que los padres de familia puedan tener otras opciones. Hay calidad en todas las escuelas, se está trabajando en ello y pues sería una buena idea que aquellos que no provienen de ese mismo sistema pudieran ya tener otra posibilidad. Me preguntan, ¿el sistema te da la opción de turno matutino o turno vespertino? Sí, sí, así es. Para que uno elija cuál turno preferiría para su hija. ¿Están pidiendo la boleta parcial para ingresar a secundaria? No. No, no, no. En este momento no. Sí, no. Los documentos que acabo de mencionar son los que realmente son indispensables para realizar el proceso. Hay escuelas pues que solicitan, digamos, este, documentos extras por si requieren de tomar alguna otra decisión. Otro tema interesante, años cumplidos. ¿Cuántos años cumplidos y a partir de qué momento se deben tener esos años cumplidos para el proceso de preinscripción e inscripción? Lo voy a buscar. Che, quédemelo por favor. Sí, por supuesto. Años cumplidos. Años cumplidos. Bueno, este, para entrar a primaria tienen que ser seis años. Seis años cumplidos. Seis años cumplidos. Para secundaria, once, a partir de once y hasta quince años. Para entrar a preescolar, me preguntan, ¿se deben tener tres años cumplidos? Dice, mi hijo tiene dos años en este momento. Para el inicio del ciclo escolar tendrá tres años. ¿Ya lo puedo meter a preescolar? Sí, años cumplidos en el momento de ingresar. Ok, los años cumplidos no son al día de hoy, al día de la preinscripción. Son al momento del inicio del ciclo escolar. Exactamente, del ciclo escolar. Sí. Bueno, pues, mire, si le quedan dudas, si le quedan preguntas, y si usted cree que se me olvida preguntarle algo, dígamelo con toda confianza, doctora. 893-7750 en nuestra sala de redacción, equipo de la Secretaría de Educación Pública, pero también a partir de las ocho de la mañana al 800-900, ya se me olvidó, ahí está. 894-32. 800-900-84-32. Y este número opera de ocho de la mañana a ocho de la noche. Sí se puede entrar al sistema, el sistema sí está funcionando. Puede estar saturado, inténtelo una y otra y otra vez, seguramente va a entrar. Pero seguramente también a esta hora mucha gente está intentando entrar al sistema. Ah, me están preguntando, ¿tiene que ser en computadora el registro en línea o se acepta a través de celulares? A través de celulares. También, a través de celulares. Sí, 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 sí. Perfecto. Así es. Pues, doctora, yo creo que en la medida en que pase el tiempo, si nos quedan dudas, la estaremos invitando nuevamente al programa. Claro que sí, Juan Carlos, con muchísimo gusto. Le agradezco mucho a la doctora María Coral Morales Espinosa, ella es la directora general de planeación de la Secretaría de Educación Pública y, entre paréntesis, déjeme decirlo, me dio mucho gusto saludarla. Fue mi maestra en secundaria y en prepa de química y de biología. Así es. De química y de biología. Hace bastantes años. Hace ya algunos años, hace ya algunos años. Qué gusto verla, doctora. Muchas gracias. Igualmente, igualmente, Juan Carlos. Seis de la mañana con treinta y seis minutos, pausa, es breve y volvemos.